Antes de empezar este video vamos a empezar con una adivinanza Guinea, ok ¿Cuál es la familia de la guinea? Que no es la guinea, pero tiene otra familia Que ustedes no saben, adivinen No sabemos cuál es Ah, aquí está, guineo Ay, no, el chiste no lo superó Guinea, guineo Mira para acá, una foto, una foto y ya Foto Ay, ay, ay Adiós Ay, Dios mío Ay, qué mal que hay, yo no puedo, yo me voy Uy, idea eso Cuando crezca ¿Qué? Yo voy a llevar tu peluca Pero esa no es mi peluca Sí ¿De qué es eso? ¿Para qué es eso? Para los videos Es que aquella es una mujer de verdad Sí, es Candy Mira ¡Guau, qué animal! No me vas a jugar Tremenda trompetista ¡Venme ya! Le metes sin respirar Increíble ya Ni respira Y ya hasta el final Ay, miren esta Ay, ¿dónde? Ok, pues ya coge él Ven acá Pasa por ahí Si te llega a sacar En aquel foto Y de ahí no hay quien te saque Así que yo me voy Adiós Qué difícil A ver si se cae Estoy grabándola Para que se caiga ¿No te caíste? Cágete Que te caiga Nena Por favor Me dañó el video Acaba de pasar algo No sé qué pasó Pero ella está llorando Porque el abanico la dañó Porque vente el abanico Lo pegue hacia acá Porque lo quiere para esta mamá ¿Qué pasó? ¿Y tus dedos? Vente pañal Los perdiste A ver tus dedos Vente pañal Ay, Dios mío ¿Qué hay? ¿Qué hay? Me pilló Me pilló Me pilló Me pilló Me encanta Vente ahí Todavía nos vamos las dos Vamos, ya se acabó Mira ahí Mira, está viendo lo mejor Mira cuando baila Dígame Dígame ¿Estás viendo eso? Mamá Mita Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se viene el abuelo 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 Este Manuel me está molestando Y me está grabando Ah, pues ya que yo lo voy Yo tengo una poca Yo voy a dar duro Ay, yo me voy Ay, yo me voy Ay, yo me voy Ay, yo me voy Ay, Dios mío Están dormidas Ya están dormidas Ay, Dios mío Bendito Y había que llevarla a su casa Pero se durmieron Quizá para no Ay, vamos a ver la otra Ay, si la otra está dormida O sea, Mary dijo que le iba a ir para casa Y se durmieron Ay, están dormidas Mira, se durmieron Diablo, y no se ríen ni pa' Sí, mira, se durmieron Que atesto Mi paula Seguirá que ella dormía Seguirá dormía Ay, Dios mío Mira, Aula, avance Que ya es tarde Yo ya la vuelta de dormir Pues siempre Siempre Que van para casa Se duerme Y para celebrar esto Como decimos Gracias Gracias Gracias